Música Nosotros miramos la cantidad de cacao que había dentro de la zona entonces nos sentamos y dijimos vamos a hacernos una asociación, a conformarla con el fin de que ojalá hubiera posibilidad de que todo el cacao que hay dentro de la zona pasara por la organización conformando un centro de beneficio que lo construyeron dentro de Bocas de Curay con el fin de que trabajáramos todo el tema de cacao de calidad para buscar unos mercados independientes a los intermediarios que hay en Tumaco Nariño Música Nosotros en medio de nuestra asociación implementamos una forma de trabajo que se estaba perdiendo que se llama la minga, la mano cambiada como la conocen en otros territorios y nosotros hemos estado trabajando de esa forma para poder entre todos llevar a un término mejor nuestras labores donde sea menos extenuante el trabajo porque como se dice que entre dos se trabaja mejor que uno entonces nosotros hemos implementado esa práctica en nuestra finca de ir en olla comunitaria para hacer la labor posiblemente lo que se va a hacer el dueño de la finca en dos semanas se hace en un día para tener la finca finalmente terminada ya hicimos un primer modelo donde nosotros vendimos una tonelada de 50 kilos no fue bien en ese primer modelo con ello les ha gustado el cacao de nosotros y estamos en proceso de seguir avanzando pero como nosotros le hicimos intervención a la finca entonces las producciones están bajitas entonces estamos esperando que la finca se recupere para arrancar ahora sí el proceso nosotros arrancamos, éramos 23 dentro de la organización ahora estamos entre 25 los que conformamos la organización eso ahí es algo como que entre unos entran, otros salen, otros quieren, otros no quieren pero es cada paso que nosotros vamos dando dentro de la organización mostrando lo que vamos haciendo mostrando todos los trabajos que estamos haciendo en grupo como organización entonces esa muestra hace que los mismos productores o los miembros de la comunidad vayan mirando y se vayan vinculando con organizaciones solidarias empezamos el primero de febrero la experiencia que hemos tenido y el cambio ha sido notorio porque cada vez que recibimos una capacitación nuestra forma de ver la vida de actuar empieza a cambiar porque cuando yo me doy cuenta que el amor es tan importante que la personalidad de la persona es como tan valiosa yo cambio, yo empiezo a cambiar y ese cambio le empiezo a contagiar a las personas que me rodean y ha sido una experiencia demasiado maravillosa la que hemos tenido con estas capacitaciones y lo recomiendo pero lo recomiendo así con una forma grande que trabajemos en equipo es la mejor forma de trabajar en equipo y organizados organizados para poder hacer algo es decir, para uno y para la sociedad porque por ejemplo a la comunidad lo que hagamos nosotros le hace bien, le sirve si en caso nosotros estamos bien organizados podemos traer por ejemplo calles pavimentadas aunque sean pedacitos así donde no se den sucio, hace bien cierto pero solamente así se puede lograr y conseguir algo solo en equipo y organizado Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias apoyamos experiencias que transforman vidas